Bajo cielos tapados, un poco de aire nuevo, jugando a no ser nadie estás, amigo allá, viendo de cumplir sueños, sin volverte tan loco, sin cosas presionando, como un chico pateando basura, en algún lugar de Nueva York, tanta música nos une, y el sueño de un mundo, mejor, mejor en que vivir, mejor, mejor. Mejor, mejor en que vivir, cuántas canciones hay rondando en tu cabeza, y cuánto deseo en mí de que estés bien, amigo a mi amor. Tanta música nos une, y el sueño de un mundo, mejor, mejor, mejor. Mejor en que vivir, mejor, mejor, mejor en que vivir.